Música Díganse ustedes, para los que no me conocen, mi nombre es Olcasana Pérez Sosa Picada de Azcárraga ¡Ahhh! ¡Qué chingada! ¡Oye mi río! ¡Pues que no puedo! ¡Qué chingada! ¿No más porque estoy fea? ¡Pues si salgo cogiendo a la niña el hombre! ¡Aye! Amigos de TV y Show, bueno estamos cerrando esta noche aquí en la Vistequiera, los sábados de Comedia y yo quisiera que mejor se presentara nuestra invitada del día de hoy, ella sola que se presenta ¡Cómo no! Con mucho gusto, mi nombre es Olcasana Pérez Sosa y el verdadero Betina Salazar y el día de hoy he tenido el honor de estar aquí en los sábados de Comedia y la verdad que el lugar tan bonito, la cocina exquisita, las bebidas ni se diga y la diversión súper bien Olcasana, qué gusto nos da también que se abran fuentes de trabajo para los comediantes en un momento dado que la gente quiere reírse y para ustedes es importante Es muy importante porque ya no había tantos lugares donde pudiéramos ir y el venir aquí, ¿sabes qué? que aparte de que pues hacemos lo que nos gusta y demás en muchas ocasiones, el mismo público luego te contrata para algo privado o sea, pueden salir muchas cosas de una noche como esta Olcasana, siempre les preguntamos a nuestros entrevistados su estilo de comedia pero lo tuyo es una combinación de muchas cosas A ver, tú dilo Pues mira, yo lo que creo es que la diversión con Olcasana no tiene freno que tienes una gran inventiva, ¿sabes? manejar muy bien el humor pero sobre todo una memoria tremenda para no detenerte casi una hora, ¿no? Sí, sí, fue una hora, sí, ahí vamos, ¿verdad? Luego no te creas, luego sí te llegas a quedar así en blanco pero ¿sabes qué hago? empiezo a molestar a la gente Claro, claro, también forma parte, ¿no? Exactamente ¿Dónde aprendiste esta comedia? ¿De quiénes, en un momento dado podemos hablar de maestros, de gente que estuviste aprendiendo muchas cosas? Pues mira, la verdad, la verdad, yo no estudié Yo siempre he sido así, honestamente Tengo grandes maestros, he estado con gente grande que yo creo, les he aprendido también pero la comedia, yo siempre he dicho que ya es natural tienes que traerla mejor, más que estudiarla te puedes aprender todos los chistes del mundo pero te vas a decir, ¿en qué momento lo vas a aplicar? y no tienes una memoria para aprenderte todos es cuando uno que ya lo trae natural tienes la ardilla siempre trabajando para estar friegue, friegue y hay mucho de este humor mexicano como que eso confuga mucho tu comedia Eso me gusta mucho hablo del matrimonio, hablo de los doctores hablo de las monjas, de papá, con mucho respeto ahorita me faltó tengo una parte de mi yerno es piloto tengo una parte donde hablo de los pilotos también en honor a él muy padre, la verdad y sabes que si te das cuenta, sin ofender aunque digo luego muchas de las serias pero procuro no ofender que el público se vaya contento si puedes interactuar con el público pero no te pasas de la raya si no hay un respeto un poco hay una raya que si la rompes en ese momento se cae el sol exacto con una sola persona que tú te pases y faltes al respeto todo el público se va a merecer no nada más ser todo el público y ahí se cayó entonces sabes hasta donde puedes llegar sabes sabes quién te va a aguantar quién no te va a aguantar entonces yo por ejemplo cuando veo ahí unas señoras así muy serias yo vuelto y le digo ay señora qué guapa es usted mi niña qué bonita es de aquí y eso rompe y aflojaron la raya en algún sentido la palabra allá ah mira lindita esta buena onda entonces este para porque lo de menos es que lo puedes hacer a un lado y tú seguir con tu show pero no está padre integrarlos así es holgazana tú actuando tu vestuario ¿cómo nace? nace en Televisa Puebla que ahí en el programa de revista ahí empieza holgazana y pues fue lo que encontré con lo que se me ocurrió vestirme una falda típica una blusita también fajillas mis trenzas pero al llegar a Televisa México dejé los huaraches y empezó a hacer estos zapatos ya tengo conmigo 6 años 6 años no como 8 ya me arrojen las patrullas bien las panteras bien gacho pero ni modo holgazana para despedirnos siempre hacemos esta pregunta para los comediantes ¿cuál es tu momento más difícil? ¿cuál ha sido tu momento más triste en la comedia? donde hay que salir a dar el show pero que bueno también cuando yo acabo de pasar por quimioterapia y más que triste fue muy fuerte porque tenía yo 3 días de la quimio la quimio no te hace peculia que te la ponen sino 2, 3 días después fue un evento en San Pedro Actopan eran 3.000 personas y yo estaba en calidad de culto verdaderamente mis bailarines me decían no salgas le dije no tengo que salir le dije Diosito es una hora ayúdame pero el escenario es mágico el escenario es mágico lo pisé todo se me olvidó volví a bajar y otra vez me volví a caer es mágico el escenario eso ha sido lo más difícil gracias por compartir estos momentos estas experiencias holgazana show estuvo aquí en la Vistequera al sur de la Ciudad de México holgazana un último saludo a la gente de TV show que te vea muchísimas gracias que pueda seguir tu carrera claro que sí que Dios los bendiga arroba holgazana con Z4 mi twitter y mi fanpage holgazanashow en el Facebook continuamos aquí en la Vistequera adiós adiós adiós